Les voy a platicar de las características de uso de la lavanda. La lavanda es un arbusto perenne muy aromático con flores de color lila, malvo, violeta que crece en la zona del Mediterráneo en regiones montañosas. Su ámbito de crecimiento se extiende tras las regiones tropicales de África, sur de Europa y también acá en México muchas personas siembran lavanda porque como que espanta o ahuyenta ciertos bichos o insectos que pueden ser como plagas para las casas y los jardines. Entonces pues siembra la lavanda porque aparte de su aroma característico le da como un toque elegante tipo campestre como para decorar así casas y jardines. Las partes utilizadas son las flores, las hojas y el aceite esencial. Hablando un poco de la historia de la lavanda, está documentada que se utilizó hace como 2.500 años en el Antiguo Egipto como parte del proceso de momificación, como aditivo para el baño en Persia, Grecia y Roma y como perfume por parte de los antiguos egipcios, fenicios, persas y los pueblos árabes. Principales propiedades terapéuticas Se considera que la lavanda combate la halitosis, es antiséptica, antiespasmódica, aromaterapéutica, sedante, relajante, tranquilizante. Las flores de lavanda secas se pueden utilizar para hacer infusiones en agua caliente y se puede tomar como si fuera una infusión así antes de dormir cuando por ejemplo tienen insomnio y lo que quieren relajarse, a lo mejor están muy ansiosos. El oler el aceite esencial de lavanda también le puede entrar como que en una fase de relajación y también pues ayuda mucho a como que a tranquilizar la mente. Las propiedades antisépticas y antiinflamatorias de la lavanda hicieron que su aceite se empleara en los hospitales durante la primera guerra mundial para desinfectar los suelos y las paredes. El término lavanda procede del latín lavandus que significa que debe ser lavado. En la cosmética la lavanda se utiliza para varias cosas como por ejemplo hacer jabones, lociones hidratantes, cremas, exfoliantes y la ventaja de la lavanda aparte de ser un hidratante y humectante natural tiene una propiedad muy muy importante que es cicatrizante de pequeñas heridas como por ejemplo ayuda a quitar algunas quemaduras leves, cortaditas o raspones entonces ayuda a cicatrizar y eso es algo bien importante de la lavanda. Otra cosa importante a considerar es que si usted necesita manejar algún vehículo, estar alerta o concentrado en alguna actividad, de preferencia no utilice la lavanda porque como le puede dar un efecto relajante y usted necesita estar alerta entonces no utilice ni el aceite esencial ni tomen infusión de lavanda de preferencia hasta la noche, ya cuando ya esté relajado, esté en su casa y ya quiera dormirse o a lo mejor tomarse un descanso entonces si ya lo puede utilizar pero de preferencia si usted necesita manejar vehículo no utilice nada que tenga lavanda. Pues por mi parte ha sido todo, espero que les haya resuelto algunas dudas de la lavanda algunos usos importantes y nos vemos para la próxima.